La Comunidad Divina Redentor La Comunidad Divina Redentor La Comunidad Divina Redentor La Comunidad Divina Redentor Con la imposición de la ceniza en nuestra frente significa que polvo somos y polvo vamos a ser de nuevamente Les mandamos un saludo muy cordial desde la Comunidad Divina Redentor pues estamos aquí con la visita del Canal 51 ojalá que como televidentes pues ustedes vean este reportaje ya que nosotros los vemos desde acá con mucho cariño uno de los propósitos importantes es tratar la manera de evangelizar de esta manera para que pues de una u otra forma hacemos de que la gente la gente se acerque más a su iglesia, se acerque más a Dios que eso es lo más importante para nosotros la velación de este año pues se trata del bautismo de Jesús como católicos pues sabemos muy bien que nosotros debemos estar bautizados desde pequeños para nacer nuevamente en la gracia de Dios entonces que mejor ejemplo que tener a nuestra imagen Jesús Divino Redentor aquí en nuestro altar como personaje principal dando el ejemplo que Él siendo el Hijo de Dios pues se deja bautizar por Juan el Bautista pues esta es la idea, esperamos de que de esta manera nosotros pues demos algo aportemos algo a nuestra iglesia porque de esta manera nosotros pues demostramos que nuestra iglesia católica sigue trabajando siempre con el permiso de nuestro párroco les contamos de que para este trabajo pues hemos trabajado la mayoría de los jóvenes de la comunidad y por qué no decirlo, no solamente los jóvenes sino que también el grupo de señoras el grupo de los señores, de los encargados, los catequistas y todos nos unimos para hacer este trabajo porque un trabajo de esta magnitud pues no lo hacen dos ni tres personas sino que tiene que ser una comunidad, un grupo unido el coro se llama Comunidad Divino Redentor y pues lleva como nombre o acompaña el nombre como unidad pues es lo que nosotros hacemos tratamos de trabajar en unidad para que el trabajo salga bien pues los invitamos a todos para que se acerquen con nosotros y si no tienen o no tuvieron la oportunidad de verlo personalmente por trabajo o algo así pues los invitamos para que lo vean en el canal 51 ya que ellos pues siempre nos han apoyado y pues esperamos de que usted pueda ver esta velación de este año 2016 ya que está pues especialmente para cada uno de ustedes Música Música Gracias por ver el video.